Enseñame con elних de la lucha Enseñame con el héroe Enseñame con el héroe Enseñame con el héroe Hoy en el mundo Enseñame con los héroes Enseñame con los héroes El héroe El héroe ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién es? Soy yo, soy yo, el otro yo, soy yo, el otro yo. Mami abre la puerta que soy yo. Soy yo el que mejor te atiende, soy yo el que te da un buen trato, soy yo el que viene a sacarte esa piedra en el zapato. Y aquí te traigo un regalo que es como un reloj barato, que se para todas horas, que se para cada rato. Y son las únicas palabras que te tengo que decir. Ya llego por quien llorabas, tu servicio a domicilio. Llego tú, me viene a golladar. Soy yo el fulano de tal, que no conoce a tu gente. Suplente de pan sin sal, que no se encuentra presente. Como tortilla en comal, espero que estés caliente. Para atacarte de lado a lado, darte vuelta y clavarte el diente. Y son las únicas palabras que te tengo que decir. Ya llego por quien llorabas, tu servicio a domicilio. Llego tú, me viene a golladar. Ay, esta noche te toca. Oh, esta noche te toca. De eso que te pone loca. Ay, esta noche te toca. Oh, esta noche te toca. De eso que te pone loca. Soy el otro yo, soy tu pana. El que cubre tus necesidades cuando te dejan con ganas. Si bota, tengo algo que te aloca. Ábrete la puerta que hoy te toca. Soy el otro yo, yo soy el otro. Tu lechero personal. El que vigila que no esté el otro. Soy tu amigo confidente y también tu pastor. Soy yo el que siempre tú llamas. El que siempre extrañas, anhelas. Y el que esperas en tu cama. Esta noche te toca. Tenlo por seguro. Nena, te lo aclaro. Aquí tengo lo tuyo. El que siempre busca. Soy yo. ¿Quién te lo hace mejor? Soy yo. Y si lo pides, yo no te lo niego. Esto es para ti, mujer. No tengas miedo. Ay, esta noche te toca. Oh, oh, oh. Esta noche te toca. De eso que te pone loca. Ay, esta noche te toca. Oh, oh, oh. Esta noche te toca. De eso que te pone loca. El... bleh, bleh, bleh ... Buyaka Family. Bonache. Directamente... De Teoturas. Palma Studios. Buyaka Music. Salamon el Torsico. Soy yo... Soy yo. El otro 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 yo. Gracias por ver el video.